Quinto Congreso Nacional de Educación, Entre Ríos. Nuestro Congreso Nacional de Educación presenta un sello distintivo, auténtico, diferente, lo que posibilita y define su importancia y hace que trascienda lo nacional, debido a la calidad de sus expositores y a la importancia y relevancia de las problemáticas que aborda. 15 y 16 de septiembre, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.